Estamos totalmente en vivo, ¿qué tal? Mucho gusto. Gusto mío. Richard, estamos totalmente en vivo, señores, un gusto. Gracias. ¿Con quién tenemos el gusto? Yo soy el doctor Guillermo Robertson de México. Fui premiado en la categoría de Derecho. Estamos muy contentos, la verdad. La verdad, sobre todo, muy admirados por este gobierno tan bonito que tienen aquí en Costa Rica. ¿Qué opina el señor presidente, don Rodrigo Chávez Robles, hoy con este premio que él se ganó? ¿Cuál es el mismo suyo? Sí, además que él está en la categoría de acceso a la información. La verdad, a lo que me refiero es que estoy muy orgulloso del gobierno de aquí de Costa Rica, precisamente por el señor presidente que cumple cabalmente con el respeto, protege y garantiza el derecho humano a la información en todos los ámbitos. Gracias. Yo le agradezco mucho, mi estimado doctor, por esas palabras. Un mensaje a todos los jóvenes que están siguiendo esta carrera de periodismo, locutores, todo lo que son colegas, ¿verdad? En esta rama tan importante. Bueno, la rama más importante que tienen ustedes es la información. Hay que recordar que la información no es como para tener una autorrealización personal. Es para usarla y ejercer nuestros derechos en favor de la comunidad. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Estamos acá totalmente en vivo en este momento conversando. Ahí vemos al señor presidente con Alan Harris. Ahorita vamos a conversar con Alan Harris. Ahorita vamos a conversar con Alan Harris. Alan, ¿cómo estás? Estamos totalmente en vivo. Alan, un mensaje para el pueblo costalizense que nos está viendo. Richard, recibimos este premio en nombre de todos los comunicadores, periodistas, que hacemos periodismo digital a la prensa general. Es un trabajo muy esforzado el que hacemos y, bueno, a seguir adelante. ¿Lo pueden enseñar el premio, Alan? Por supuesto que sí. ¿Está? Eso. No, vamos a ver. Hay que, hay que, ¿sabes? Ahí, está ahí. No dejo que venga a Pilar. Qué lindo, ¿eh? Mándose unas fotos ahí, como pueden ver, en este momento con el presidente. Ahí está Norval Campo, ahí lo pueden ver. La venga a Pilar ahí también. Aquí están las imágenes. Aquí están las imágenes. ¿Cuál es su segundo apellido? Por favor. ¿Qué es el Herbert? Por favor. Tres, dos, tres. ¿Cuál es la abogada primero? Perdón, a esta, aquí. A esta, por favor. Dice, tres, dos, uno. Gracias. ¿Ahora las ayudaron? ¿Ahora las ayudaron? ¿Las ayudaron? ¿Está abajo aquí? Ojo aquí las ayudaron. No, no, no. A por el lado. No, no, no. Claro. Está bien. Claro. 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 El mismo Herbert, ¿no? Claro. Sí, vamos. ¿Qué? Sí, sí. Bien. 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 Gracias.